Un histórico de la selección argentina que hoy viene a presenciar también, ídolo independiente de Avellaneda. ¿Cómo vio el compromiso de hoy? ¿Se acabó el récord de la escaloneta? Sí, la verdad que fue un partido sorprendente. Arabia aprovechó bien esos minutos para conquistar dos goles. Argentina en el primer tiempo hizo el gol, pero no dominó el partido. Tenía que haber aprovechado el primer tiempo que Arabia jugó muy mal. Y bueno, después ya con el partido en desventaja se le hizo difícil porque Arabia defendió con toda la gente atrás. Y Argentina no pudo desequilibrar. Hoy Messi tuvo un partido donde me pareció que estaba un poco lesionado. Porque no tenía ese cambio de ritmo que él tiene para sacarse gente de encima. Y bueno, eso hizo que Arabia en cinco minutos hiciera los dos goles y ganara el partido. ¿Y a qué? ¿Pensaron que iba a ser el rival más accesible para Argentina, Arabia Saudita? Sí, el rival creo que no fue lo que todos pensaban. Jugó mucho mejor. Pero igualmente Argentina no pudo dominar el partido y no jugó bien Argentina. No es que Arabia fue un rival que pueda ser un rival superior a Argentina. Lo que pasa es que fueron cinco minutos de descuido donde Arabia hizo los dos goles y ahí pudo ganar el partido. ¿Qué tiene que suceder para que Argentina pueda levantar, profe? Bueno, Argentina tiene que ganar dos partidos con México y con Polonia y tiene que buscar un equipo para mí que juegue un poquito más con jugadores en la parte ofensiva. Porque jugar con un solo delantero como es Lisandro Martínez es muy poco. Creo que Julián Álvarez lo tiene que acompañar, tiene sido delantero, más Messi, más algún otro jugador que tenga la habilidad para sacarse gente de encima, para desequilibrar. Porque hoy, si no está bien Messi, a Argentina le cuesta mucho tener otro jugador desequilibrante. Muchas gracias, profe. Gracias.